¡Suscríbete al canal! Este canal no es para ti. Y hoy, abundando en esta consigna que tenemos en el aullido del lobo, vamos a hablar de un auténtico lobo europeo. Vamos a hablar del maestro Ers Jünger. Y lo vamos a hacer con mi amigo Raúl Andrés, estudioso de la doctrina tradicional, de la tradición sapiencial, discípulo hace ya muchos, muchos años del gran Antonio Medrano. No es la primera vez que viene a nuestro canal. Yo creo que ya hemos grabado contigo un par de veces acá, creo recordar. Y ha publicado este libro interesantísimo. Ers Jünger y la emboscadura. Ers Jünger y la emboscadura. Editorial, manuscritos. Entonces, lo primero, Raúl, encuadremos a este autor tan peculiar. Encuadremos a Jünger. Porque, lo estábamos hablando antes de empezar a grabar, mayormente vivimos en un mundo donde todo lo que ocurre alrededor nuestro, especialmente el ámbito de las ideas de filosofía política, deriva básicamente de la Revolución Americana y de la Revolución Francesa. Así es. De Adam Smith y Carlos Marx. Vivimos en un mundo que es fruto de la Revolución Francesa, la Revolución Americana, los liberalismos, los socialismos, los marxismos, Adam Smith y todos sus herederos. Bien. Hubo otra posibilidad. Hubo una tercera Europa o un occidente alternativo a dicho proceso. Entendemos que Jünger no le debe nada a la Revolución Francesa, no le debe nada a la Revolución Americana, no le debe nada a Carlos Marx, no le debe nada a Adam Smith. Entonces, encuadremos en primer lugar a Jünger como autor. ¿Cuáles son sus coordenadas? ¿Cuál es el horizonte y las coordenadas filosóficas en las que se mueve? Pues lo primero que hay que decir es que Jünger es un autor muy difícil de clasificar. Es un autor que nos puede desconcertar por varias razones. La primera, aunque solamente sea por el tema de que vivió 102 años. Es decir, es un autor que recorrió todo el siglo XX, está considerado uno de los mayores cronistas de la historia de Europa en este siglo pasado y, por lo tanto, atravesó muchas etapas. Pero comenzando por el principio, si podemos colocarlo de un punto de vista ideológico, se encuadraría en lo que se llamó Revolución Conservadora Alemana, que surgió en los años 20 y agrupó a una serie de autores, unos muy conocidos, Oswald Spengler, Möller van den Brugge, Othman Spahn, etc. Y estos autores, Carl Smith, que fue amigo suyo, estos autores, bueno, se caracterizaban por ser, por un pensamiento nacionalista, antiburgués, antiliberal, en definitiva, podíamos decir, yo lo recojo en el libro, utilizando la expresión de Juan Manuel de Prada, una enmienda a la totalidad de la civilización occidental moderna. A la modernidad. A la modernidad. Hacen una enmienda a la modernidad. Exactamente. Luego, con diferencias entre ellos, porque dentro de estos cenáculos había diferentes tendencias. Pero bueno, el caso de Juncker se podría considerar un de la revolución, o sea, un nacional revolucionario, la corriente nacional revolucionaria de la Revolución Conservadora. Y, bueno, pues al principio, pues sus intereses fueron más bien políticos, estuvo metido en esos grupos, intentó hacer, bueno, pues una especie de unidad entre ellos y una colaboración. Fue en la misma época en que surgió el nacionalsocialismo, porque el nacionalsocialismo viene de ese carlo de cultivo. En ese momento no se sabía lo que iba a salir. Podía haber salido una cosa muy diferente a lo que salió finalmente de Hitler. Porque todos bebían, digamos, de esas mismas fuentes. Al contrario, Juncker, cuando vio la deriva que eso iba tomando, se fue separando ya desde los... Se fue apartando del nacionalsocialismo. Se fue apartando. Bueno, le hicieron ofrecimientos muy ingenerosos desde cuando surgió... Bueno, cuando se tomaron el poder de colaborar, de poder... Incluso le ofrecieron cargos en el partido y tal. Joseph Gebel le admiraba mucho por su libro, sobre todo, Tempestades de Acero y su experiencia... Él, hay que decirlo, es un héroe de la Primera Guerra Mundial. Es altamente condecorado. Tiene una biografía de la Primera Guerra Mundial. Tempestades de Acero yo lo recomiendo. Es un libro de la guerra como experiencia espiritual. Es una pasada. Es una pasada. Entonces, es verdad que él había despertado una admiración tremenda en los ambientes de la revolución conservadora por héroe de guerra que además ha vivido la guerra como experiencia mística. No ha habido trauma, no ha habido dolor, no ha habido desgarro, ha habido casi purga del alma, ¿no? Sí. Él es el antirremarque, ¿no? Sí. El Ismaría Remarque, si no vean el frente, pues es... Lo contrario. A Junger es justo lo contrario. Efectivamente, se fue de casa con 17 años, se alistó a la Legión Extranjera Francesa, estuvo en África, después, nada más comenzó la Primera Guerra Mundial, se alistó también, le fue concedida la medalla por l'Emerit, que la máxima condecoración prusiana, con 23 años. O sea, fue un caso único. Y eso le dio un prestigio que después, efectivamente, cuando empezó a escribir, pues ya tenía un reconocimiento. Y el Partido Nacional Socialista intentó atraerle por todos los medios, pero él siempre se desvinculó de eso y nunca quiso que le identificaran. Y, a partir de los años 30, se dedicó a la literatura. Luego, es verdad que cuando empezó la Segunda Guerra Mundial le llamaron de nuevo, pero tuvo cargos, estuvo en el país ocupado, no tuvo cargos de gran relevancia, eso sí, se relacionó con los intelectuales de la época, los artistas y demás, pero ya, digamos, en política activa nunca más se metió. Siempre se dedicó a la literatura. Pero él ya es cuando empieza a generar esa filosofía, de la que lo hablaremos, ¿no? Es decir, él es cuando ve el resultado del fin de la Segunda Guerra Mundial, la llegada de la posmodernidad, de los tiempos modernos que a día de hoy vivimos, él va prefigurando hacia dónde vamos y si no me equivoco él va ya ahí decantando una filosofía alternativa valiosísima. Sí, sí, efectivamente, como él dijo más de una vez, dice, yo siempre he pensado igual, dice, lo único, mi punto de vista, mi perspectiva es lo que ha ido variando a lo largo del tiempo porque se ha ido adaptando. Pero él ya tenía, también hay que decir que no es un autor que se pueda considerar un ideólogo. No, no. Él decía que era un escritor con ideas, pero no era un teórico, un teórico, por ejemplo, de la política, que tuviera un sistema perfectamente delimitado y cerrado y sistematizado. Entonces, a partir de ese momento, él desarrolló sus ideas en los formatos más variados. O sea, porque utilizó la novela, utilizó los diarios, que son interesantísimos, utilizó también ensayo, por ejemplo, la emboscadura es un ensayo y a través de todos estos soportes, digamos, fue elaborando lo que se podría llamar su filosofía. Su pensamiento. Su pensamiento sería más correcto. Habría que decir este pensamiento, entonces, tal como, bueno, yo no creo que lo plantees tú, sino que es que es así. Él hace la impugnación a la totalidad ya en la revolución conservadora y aunque vive 100 años al final de sus días sigue haciendo la impugnación si bien es verdad que ahora, como dices tú, con otros puntos de vista y otras figuras que ahora veremos. Es así, ¿no? Eso es. Vale, entonces, en ese proceso de hacer la impugnación a la totalidad lo más característico del pensamiento de Junger es que él genera como cuatro figuras o arquetipos. Cuatro figuras o arquetipos desde los cuales él va confrontando el despliegue de la decadencia moderna, del nihilismo. Es un autor que habla del nihilismo que subyace a la modernidad. Entonces, esos cuatro arquetipos son el soldado, el trabajador, el emboscado y el último en surgir que es el anarca. Eso es. Entonces, coméntanos un poco estas figuras o arquetipos, estas cuatro figuras de la filosofía de Junger. Junger se consideraba un testigo de la historia y de la época y de las diferentes épocas que le tocó vivir. Es decir, él, antes que juzgar, él lo que iba era como un notario, iba tomando nota de aquello que consideraba la realidad. Además, pensaba que la forma su epistemología consistía precisamente en eso, no en ideas preconcebidas donde había que meter los hechos, sino que era la contemplación directa de la realidad pura. Entonces, bueno, ¿cuál fue su primera experiencia? Pues la guerra. Entonces, la primera figura que surge es el soldado del frente, que es en una época donde ya se ha desarrollado la guerra con toda la técnica y las máquinas y los ejércitos antiguos pues ya no funcionaban de la misma manera, ni muchísimo menos, él plantea la posibilidad de cómo afrontar esa realidad que surge sin que, de manera que el hombre conserve su dignidad y su libertad y su humanidad, en definitiva. A pesar del despliegue de la guerra de máquinas, de la guerra de materiales, de la guerra de las trincheras, las explosiones, los gases... Y no ser aplastado por todas esas... Esa fuerza material desatada. Entonces, bueno, pues es el soldado del frente que es el que, bueno, pues es un planteamiento, digamos, podríamos llamar nietzscheano, heroico, en el cual, bueno, pues el plan, vamos, tiene mucho que ver también con la mentalidad de la época, él había pertenecido pues a estos grupos nacionalistas, a los Van der Vogel, que era esta juventud alemana que amaba la naturaleza, el heroísmo, y todo ese tipo de cosas. Leían a Holderlin y todos estos autores... Al romanticismo alemán. Al romanticismo alemán, eso es. Entonces, ese es el soldado. Ese es el soldado. Y terminada la guerra, publica ese famoso libro El trabajador, la gran, la segunda gran figura. El trabajador es la aplicación de la mentalidad, digamos, del soldado del frente a la vida civil. Es decir, cuando ya esa misma mentalidad de orden, de disciplina, de entrega, de sacrificio, de abnegación, se proyecta sobre la sociedad, sobre el Estado y sobre la construcción de todas esas estructuras. Hay que decir que todas estas figuras para él, podemos llamarle arquetipos, pero verdaderamente no hay que pensar en un arquetipo platónico, algo totalmente desvinculado de la realidad, del mundo de las ideas, que luego se proyecta, sino que son más bien lo que da sentido a los hechos y muchas veces él lo llama, dice, bueno, la figura es el mito. O sea, también le llama mito en muchas ocasiones porque son las fuerzas que impulsan la historia y que hay que descubrir detrás de los acontecimientos. Y él, bueno, pues también con esa mentalidad que tenía, esa visión, lo que ya él llamaba la visión estereoscópica, o sea, que era de contemplar el mundo, además de diferentes facetas, diferentes prismas, no como una cosa lineal y racional y lógica, sino más bien como una cuestión biológica. Entonces, bueno, pues volviendo al tema, el trabajador es esa figura que él, por cierto, aunque me anticipo un poco, las figuras tampoco son exactamente cronológicas. Por ejemplo, la figura del trabajador para él, pues sigue existiendo, porque es al final el que utiliza todos los medios de la técnica moderna y de explotación del mundo para poder sacar toda la productividad posible de la realidad. Es decir, que es el hombre, es un hombre práctico, es un técnico, es la eficacia llevada a la última consecuencia. El trabajador sigue estando manifestando en los tiempos que corren. Es más, las figuras que luego surgen, que es el emboscado y el anarca, es cuando el trabajador, que se supone que por ese dominio que tenía de los medios técnicos podía ser capaz de conjurar los peligros de la técnica y del maquinismo, no lo hace. O sea, porque ya ve que la deriva es que esto se escapa de las manos. El imperio, el nilismo materialista se impone. Se impone. Y por tanto, crea otras figuras, mientras que el soldado y el trabajador son figuras de poder. El emboscado y el anarca son figuras de resistencia. Es decir, de contestación. De contestación. Muy interesante, entonces, el soldado y el trabajador nos oponen una confrontación con el despliegue de la época. Van al unísono del despliegue de la época. Pero conforme entiendo por lo que está diciendo esa época va estableciendo con mayor fuerza ese nilismo materialista surge la contestación. Con esas dos figuras emblemáticas que en realidad son las que han dado más que hablar, más que filosofar que es la figura del emboscado, la emboscadura, el libro que has publicado y el anarca que aparece al final. Entonces, coméntanos muy por encima a los dos y entramos después si quieres un poco más en la emboscadura. Sí. Sí, es que el concepto de conservadurismo en Junger no tiene nada que ver con la vuelta al pasado o con una mentalidad racional y tal. La cuestión de que surgieran estas figuras es precisamente porque él pensaba primero que había que destruir todo el mundo burgués, liberal que prevalecía en ese momento para crear algo totalmente nuevo. Es decir, ese conservadurismo es más bien acudir a la esencia de las cosas, a la propia esencia de las cosas. Y luego, por otra parte, una vez que que eso se... o sea, que han conjurado estos peligros surgiría un mundo nuevo. O sea, es más bien, sobre todo la imagen del trabajador es una cuestión casi visionaria. O sea, no se puede identificar, por supuesto, no tiene nada que ver con el proletario del marxismo y tal, sino que es otra cosa completamente diferente. Entonces, bueno, sobre tu pregunta, el emboscado. El emboscado surge ya en 1951. Estamos hablando de la posguerra. Ha pasado ya la Segunda Guerra Mundial. Ha habido... Alemania está prácticamente destruida. Jünger no se ha querido exiliar, se ha quedado con todos los problemas que ha habido. Al principio no podía publicar, etcétera, etcétera. De la desnazificación de Alemania. Exactamente. Que él no quiso rellenar los formularios de desnazificación por puro sentido del honor. Él dijo que él no lo hacía. Entonces, bueno, eso le ha cargado una serie de consecuencias, pero como tampoco se había significado excesivamente por su colaboración con la Sionso, tampoco fue juzgado. Exactamente. Entonces, bueno, pues lo que sí veía es el porvenir hacia dónde iba la historia y hacia dónde entendía ese nihilismo y esa técnica descontrolada que él había visto en las dos guerras mundiales. Y entonces surge la figura del emboscado. El emboscado es... Vamos, viene de un término alemán que es Waldgang, Waldganger, que es el que se va al bosque. El que se va al bosque. O sea, nosotros diríamos, también lo pongo en el libro porque tenemos una expresión parecida que es tirarse al monte. Echarse al monte. Echarse al monte, sí. Entonces, es exactamente eso. Se tiene concomitancias con el partisano, con el guerrillero, el rebelde, tal. Incluso, tanto él como Carl Smith citan los dos como precedente la revolución francesa. Perdón, la guerra de la independencia española. Entonces, lo tienen ahí un poco como punto de partida. Entonces, este es el hombre que, bueno, en la antigua Islandia el emboscado era aquel hombre que por un delito grave que había cometido contra la sociedad, generalmente un asesinato, escogía marcharse. Es decir, desvincularse de los suyos, irse a vivir por sus propios medios y, bueno, tanto física como mentalmente. Vivir en el monte el solo. Vivir en el monte el solo. Y, bueno, pues, tiene con toda esa aura que tiene las personas que están ajenas a la sociedad. Es decir, que es como el bandolero, ¿no? Que por un lado le temes y por otro lado le admiras. Entonces, bueno, él, de todas formas, bosque para él tiene un significado que no solamente es el significado literal. Es, sobre todo, es el lugar donde surge lo sobrenatural. Es el lugar también de la muerte donde el hombre se enfrenta consigo mismo y con su ser más profundo, con su esencia. En Junker entiendo que la emboscadura no es bandolerismo ni es guerrilla. Usamos esa imagen para explicar, pero es donde yo he entendido y sobre todo leyendo tu libro, la emboscadura es un yo me aparto del proceso moderno que hay un espacio más profundo de autoconocimiento y de liberación en ese bosque que puede ser literalmente irte al monte puede ser pero que lo puedes vivir dentro de ti mismo en la gran ciudad. Exacto. Porque estás emboscado respecto del despliegue de la modernidad. Sí, sí, exactamente. Ese alejamiento puede significar sencillamente que tú pases inadvertido en una gran ciudad. O sea, que no tiene por qué ser y en cuanto a de qué ser no, pero el emboscado en cuanto a que lleve un tema tenga un significado también activista político o de acción de alguna manera pues puede tenerlo o puede no tenerlo. Es una decisión suya. Al final no tiene además nada de moral porque sobre todo es el hombre que no acepta las imposiciones de un Estado que ya no reconoce ni de una propaganda que intenta pues forzarle a una serie de creencias que no ha escogido y solamente depende de sí mismo. Es decir, pero no de un sentido individualista, egoísta sino que Junger lo dice continuamente recurre a los grandes poderes a lo sobrenatural a lo divino en definitiva porque Junger está siempre hablando de lo divino aunque no... Sí, tiene una mentalidad en ese sentido profundamente tradicional y espiritual Eso es Entonces él está diciendo respecto a esta propaganda y estas ideas que yo no he escogido de este Estado que no reconozco en su legitimidad de este modelo de civilización que veo putrefacto yo me nutro de una fuente que no está en mi entorno de una fuente que implica entrar en ese bosque Eso es Con el peligro que has dicho el bosque como lugar de lo sobrenatural del peligro de la muerte en el sentido supongo de noche oscura del alma o de proceso interior espiritual Sí, porque considera bueno eso de la época del soldado y del trabajador también que el enfrentarse con el miedo sobre todo él trata mucho el tema del miedo el tema de la muerte el tema de que el hombre debe hacer frente a una serie de retos y que eso es lo que le lleva a progresar y a superarse a sí mismo Entonces el bosque al final es donde uno se encuentra y vence esos miedos y todos esos trabas que le impiden progresar Y el siguiente elemento es el anarca con el que cierra su proceso El anarca es una figura que realmente deriva de la anterior y hay incluso autores que no los distinguen exactamente Se pueden hacer algunas consideraciones al respecto Lo primero decir lo que no es por ejemplo no es el anarquista Lo dice claramente El anarquista está en contra del poder establecido El anarca no necesita estar en contra de ningún poder porque tiene el poder en sí mismo Es más bien parecido a la autarca Yo creo que es casi más el autarca que el anarca porque es verdad que es un término que puede llamar a la confusión El anarca de Junger no es el anarquismo No, en absoluto Es más un autarca un señor de sí Parece más al filósofo pagano o incluso filósofo cristiano antiguo o a los estoicos a los esikastas a los taoístas Sí, sí a quienes tiene en sí su centro tiene en sí su punto de gravedad gire como gira el mundo él permanece inmóvil ¿verdad? Es una idea así Sí, sí además Claro, pero fíjate que al final el progreso que le ha hecho del soldado el trabajador la contestación a una civilización que no ha quedado resuelta tras la segunda guerra mundial Junger entiende la civilización no ha quedado resuelta para bien va encaminada hacia el mal se veía venir contesto a esto con el emboscado y con el anarca Entiendo que es un poco podríamos decir el cuadro de idea jungeriana Sí, al final es cuál debe ser la actitud del hombre ante lo que acontece entre lo que él se va encontrando a lo largo de su vida y a lo largo de la historia y al final la realidad él reconoce lo que hay y nunca ha pensado que se haya equivocado al respecto de su juicio lo único que la forma de reaccionar hacia ello eso es lo que ha ido evolucionando y en el caso bueno pues en el caso de la anarca que ya es el término final hay que decir que la figura de la anarca surge en un libro de Eumes Wild que escribió en el año 77 es decir que ya tenía 80 años Junger cuando lo plantea y al final pues es como una interiorización es decir el anarca del libro pues es se plantea en un mundo posapocalíptico donde ya no hay referencias morales ni tradicionales ni culturales de ningún tipo donde el nihilismo ya campa a sus anchas y por lo tanto ya no hay resistencia posible como la que podía haber en la época del emboscado sino que ya el hombre lo único que puede hacer es salvarse a sí mismo y entonces supone una interiorización absoluta de y acudir a las propias fuentes espirituales que anidan en el interior del hombre para poder sortear esos peligros que primero el trabajador había intentado controlar después el emboscado había intentado combatir y el anarca simplemente intenta sobreponerse es decir pero bebiendo desde dentro me interesa esa idea ya no busca fuera sino que en silencio interior dice o sea la fuente la llevo dentro eso es bueno ahora lo que vamos a hacer es leer algunos fragmentos de este libro porque a mí me ha encantado lo tengo que decir me ha encantado leerlo lo tengo un montón de subrayado entonces fíjate que vamos a abrir páginas al azar y vamos a leer algunos fragmentos que que puedan resultar interesantes fíjate dice la experiencia exultante del campo de batalla la búsqueda de situaciones límite el culto la virilidad el espíritu caballeresco y la ebriedad dionisiaca del combate cuerpo a cuerpo como medios para recuperar la plenitud esencial de la vida constituyen el leitmotiv extendido entre la juventud alemana de la época más allá de cualquier justificación ideológica la guerra se percibe como una ley interna de la naturaleza que revela al hombre su verdad el valor personal radica en el valor guerrero este es el soldado ese es el soldado efectivamente esa es la época de las guerras mundiales si muy interesante mira más adelante yo te voy a ir leyendo algunas cosas dice para junger el mundo burgués es inauténtico el tercer estado el estado burgués dice ha exorcizado las figuras del santo y las figuras del guerrero del señor peor aún las ha declarado inútiles ha situado el concepto de seguridad en el centro de la vida y la sociedad el ataque directo a la vida burguesa por eso decíamos que él no está ni con Marx ni con Adam Smith ni el proletario ni el burgués pueden ser el argumento fíjate aquí habla del santo y del guerrero y del señor en eso recuerdo mucho Julius Ébola también si vamos a ver te puedo leer aquí más cosas que tengo subrayadas dice cuando el hombre se debilita y pone todas sus seguridades en la civilización y en sus instituciones el peligro es que quede desvalido la situación de animal doméstico arrastra consigo la situación de animal de matadero esa cita literal de Junger que puedes decir de esa cita tan brutal la situación de animal doméstico arrastra consigo la situación de animal de matadero sí Junger en Amboscadura que es un texto muy fuerte y podríamos decir un texto casi casi de rebeldía guerrera que si era actual en su época yo creo que todavía es más actual en la época que vivimos actualmente cuando lo revisitas es como más actual ahora a mí lo que me llamó la atención es por lo que realmente escribí este libro empecé a través de eso me sorprendió que yo no lo había leído lo tenía en casa no lo había leído lo actual que me resultaba y cuando habla del tema de las vacunas y habla del tema médico y habla de tal pues me llamó muchísimo la atención fíjate que pones aquí esto es literal también de Junger dice el poder y la salud están en quien no siente miedo esto es un argumento central durante toda su carrera ¿verdad? el camino ascendente y luminoso de quien muere en sacrificio o sucumbe con las armas en la mano y el camino descendente y tenebroso de los campos de esclavos y los mataderos o bien poseer un destino propio o bien tener el valor de un número esta es la disyuntiva exacto es que lo que lo que plantea continuamente es que el hombre está obligado a elegir o sea no te puedes abstener no puedes ser simplemente decir yo no esta no es mi guerra yo no quiero participar al final al final te ves interpelado por los hechos y cosas que dabas por supuestas como por ejemplo lo hemos visto hace dos o tres años clarísimamente dice pues gozamos de una serie de libertades de derechos hay un hay un orden establecido en el cual tal podemos convivir y tal esto se puede acabar de la noche a la mañana y por eso la cita esa que también me gusta mucho cuando dice que la libertad no consiste en normas ni en un gobierno que te proteja la libertad consiste en el padre de familia a la puerta de su casa a la puerta de sus hijos con un hacha en la mano dispuesta a defenderla porque si no te la pueden quitar fíjate que también tienes aquí escrito referido a Jünger cuando dice las personas singulares capacitadas para la emboscadura son escasas pero aquí no importa el número estamos refiriéndonos a la persona libre tal como fue creada por Dios que el ser humano ya ha sido capaz de hacer realidad la libertad que le ha sido otorgada la emboscadura es solo para unos pocos solo unos pocos pueden hacer realidad la libertad que le ha sido otorgada fíjate el hecho de que él parece como que dice no no yo no estoy intentando hacer aquí masa no estoy intentando convencer a muchos sé que son pocos necesariamente aquellos que pueden resonar con lo que estamos proponiendo no sé si esto también es clave ¿verdad? sí él lo que reconoce es que en la práctica van a ser pocos lo que sean capaces de adoptar esas posturas y en fin de plantarse en un momento dado pero no porque en todo en todo hombre no exista esa posibilidad o sea él lo dice o sea que cualquiera de nosotros tiene potencialmente la capacidad de ser un emboscado de ser un rebelde otra cosa es quién lo consigue en la práctica o sea quién se lo propone y quién lo lleva hasta el final y quién lo lleva hasta el final es una cuestión de voluntad aquí dices el bosque significa el ser sobrenatural del hombre y es el que le aporta seguridad frente a la nave de la temporalidad el bosque significa el ser sobrenatural del hombre y luego aquí tienes un fragmento muy interesante a ver es que el libro me encanta dice el mito está siempre presente es una realidad intemporal que se reitera en la historia y emerge a la superficie cuando se tambalean las estructuras históricas contingentes y el peligro llega a su clímax la contrapuesta al mito es el mundo de la técnica moderna con su dependencia de coordinaciones y repeticiones para que todo funcione Jünger se definía como un emboscado un observador que cree en la potencia de los mitos Jünger se definía como un emboscado un observador que cree en la potencia de los mitos no te puedes imaginar como me resonó leer esto en su momento hay una fuerza total es que yo confío en la potencia del mito más que en el despliegue de la técnica esa frase la pronuncia en España en los años en los 80 y le preguntaron y dijo yo soy un emboscado que cree en la potencia de los mitos lo dijo aquí yo creo que en esa frase está en gran parte recogida su contesta a los tiempos que corren te puedo leer aquí algunas cosas más bueno es que mira tengo fragmentos enteros pero fíjate también uno de los momentos que tienes en el cierre del libro dices fíjate dice junger no cree en el progreso tiene un sentido aristocrático de la vida admira la potencia simbólica de los mitos admira la potencia simbólica de los mitos reivindica la poesía como señal de reconocimiento del hombre y ensalza el valor de lo sagrado sobre todo en la naturaleza ensalza el valor de lo sagrado sobre todo en la naturaleza dime cómo sufres y te diré quién eres el autor vislumbra un apocalipsis en curso que se cumplirá en el siglo XXI del cual el naufragio del Titanic es un grandioso símbolo precursor que alude a la caída del optimismo tecnológico después del cual viene el pánico tras el lujo la destrucción joder esto es un momento interesante del libro es verdad que le escribió sobre Titanic y el simbolismo cómo es eso cómo es sí a él le llamaba mucho la atención el hecho del hundimiento del Titanic lo veía como un símbolo de nuestra época exactamente porque era como el modelo máximo de a dónde había podido conducir la técnica en este caso de la ingeniería naval además presumía de que era un buque indestructible insumergible y en el primer viaje pues se hundió entonces bueno pues eso fíjate aquí una cita literal que tiene sobre el tema del Titanic pone Jünger literalmente dice al mismo tiempo que se desarrolla la técnica la amplitud de la catástrofe aumenta claro lo que pasa es que lo que estamos viendo es que en Jünger hay efectivamente una impugnación total a la relación que hemos establecido con el progreso técnico con el progreso científico con el progreso material la relación que hemos establecido alienante respecto de nuestras propias potencias como persona si si decía que vamos eso lo tomó también tenía mucha influencia de su hermano Fiedrich Georg Jünger que escribió un libro sobre la técnica muy famoso y también de sus conversaciones con Heidegger ah claro en el tema de la técnica pero vamos y el tema era ese que más que la economía la técnica es capaz de alienar al hombre o sea tiene mucha más posibilidad y mucha más fuerza para convertirla vamos deshumanizarla completamente mira más cosas del libro que es que me encanta dice vacunados contra el nilismo hemos vencido el temor a la muerte cuando alguien conserva todavía de una manera cualquiera esta relación con la trascendencia esta en última instancia al abrigo de la angustia puede tener la sensación de una participación puede decirse que pasan cosas terribles pero detrás de ellas dispunta una gran luz Joder Junger era optimista si que es verdad que él no tiene no tiene un pesimismo apocalíptico dice todo esto se derrumbará y volverá el mito la luz la fuerza si si lo que pasa es que coincidía con la frase famosa esa de solo un dios puede salvarnos la frase de Heidegger solo un dios o regresan los dioses o no hay manera y bueno mira otro momento esto lo escribió con 101 años me parece que lo escribió de su puño y letra la cita en el en el diario que dice un viejo un viejo guerrero no tiembla y pones tú hoy día asistimos al advenimiento de un tipo de conquista de los hombres y los pueblos y la instauración de un nuevo totalitarismo de la mano del globalismo económico y cultural para el lector actual la emboscadura se dirige explícitamente a sus compatriotas en una tesitura determinada pero también a cualquier persona que una situación análoga de su misión física y espiritual aunque conservando la esperanza y pones aven sua fatta libeli los libros tienen su destino eso es eso es fíjate entonces como cuando revisitamos la obra de Jünger daría la impresión tal como los trasladas en tu libro de que es casi más valiosa o tiene más sustancia que aportar más elixir que trasladar para la época actual que incluso cuando se escribió de hecho me has dicho que la narca aparece en el 77 si fíjate el salto que va del 77 el 51 la emboscadura el 77 la narca y bueno y los años 30 cuando escribió el trabajador claro pero el trabajador y el soldado son los que habrían quedado más obsoletos ¿no? ¿no te parece la emboscadura y la narca es donde realmente estaría la fuente que más te permite decir ostras esto se escribe más para el 2023 casi que para los años 50 o el 77 ¿no? si efectivamente yo ya te te digo que lo que más me llamó la atención del libro es que lo consideré muy válido para nuestra época para una serie de propuestas de actitud interna del hombre ante los acontecimientos que nos rodean actualmente y en cuanto lo que varió hacia él fue su fue su consideración porque yo creo que ya se desengañó igual que con sus proyectos por ejemplo que también trató en el libro del Estado Mundial que al principio pues tenía ciertos cierta ilusión de que podía funcionar y que podía evitar las guerras europeas la guerra civil europea etcétera etcétera y al final bueno pues la conclusión de que eso no de que eso no no había funcionado entonces el trabajador realmente sigue siendo el que predomina yo creo de hecho hay algún autor como Alain de Benoit que dice que las figuras del emboscado y el anarca son más bien tipos y la única figura real real es el trabajador porque los tipos solamente se pueden encarnar en ciertas minorías mientras que la figura es más general de una época y vivimos en una época pues eso sigue estando presente de otra manera la técnica el maquinismo la digitalización todo ese tipo de cosas es también el reino del trabajador entonces la figura del trabajador que correspondería a nuestro tiempo el que el trabajador ahora ya es alienado por la técnica sería la figura representativa de la época mientras que el anarca o el emboscado son tipos contestatarios respecto de la alienación del trabajador exactamente bueno pues fíjate el libro tiene unas últimas palabras increíbles dice en efecto nada ha comenzado aún aunque es la posibilidad de un nuevo inicio un nuevo comienzo en la historia del hombre aquí Alexander Dugin haces una referencia a Alexander Dugin dice propone una nueva figura el despierto inmune a los cantos de sirena de la propaganda emplazado más allá de las diferencias entre la izquierda y la derecha sólidamente enraizado pero libre para coincidir con el distinto que encabeza la revuelta universal de los pueblos y de las culturas contra el globalismo destructor la quinta figura esa idea de una quinta figura sería como el último paso tras el el anarca como sería ese despierto que ha prefigurado un poco Dugin o vaselando Dugin en su obra si lo que dice Dugin es que esa figura todavía está surgiendo y que de hecho no se encarna en élites o en minorías sino que es como una especie de reacción espontánea por parte de las poblaciones que tienen una mentalidad que conserva más o menos sana en contra de todas estas cosas que se están viviendo o sea primero nos amenazan con la enfermedad después con la guerra después con la crisis económica o sea toda una serie de miedos que están inculcando en la gente y hay personas que han dicho bueno basta ya o sea o ya toda esta todo lo que nos están contando los medios de comunicación no lo voy a aceptar sin más y me rechina en definitiva entonces esta figura es la que se estaría formando a principio a un nivel muy básico de simplemente reacciones tal y luego hay ciertas personas que ya la empiezan digamos a elaborar desde un punto de vista teórico como es el propio lo que se viene a decir es que si la figura es el trabajador y el emboscado y la narca son tipos contestatarios el despierto no es un tipo sino que es figura es decir alienta o prepara un nuevo ciclo sí probablemente sí o sea porque ya encarne lo que es una nueva era a nivel general ya no solamente que rompe con la posmodernidad el globalismo el progresismo el democratismo de hecho el libro se cierra de esta manera a mí me encanta dice el despierto en definitiva es el que lucha por su humanidad apoyado en las potencias espirituales y codo con codo con otros despiertos eso bueno pues para quien quiera formar parte de los emboscados los anarcas y los despiertos esta conversación y este libro de Raúl Andrés Pérez que recomiendo encarecidamente muchas gracias hombre joder un gusto volver a tenerte aquí gracias a ti gracias a ti gracias a ti Gracias.